Que tal que tal a todos mis chavillos sean todos bienvenidos a un nuevo video noticiero de fin de semana brother Porque no se por que motivo sera pero ultimamente estan metiendo un monton de actualizaciones de fondo o en segundo plano Que quizá estan corrigiendo todos los errores mega fatales que Rockstar ha estado metiendo ultimamente Pero mas concretamente mi bro un error con un vehiculo que si le compras una adicion pues te roba tu dinero brother Así que si quieres saber que coche es este para que tu te ahorres esa mala experiencia por favor suscríbete a mi canal Asegúrate de tener la campana activada en todas para que tu no te pierdas nunca jamas ni un solo video del Dani brother El mejor noticiero de GTA V Online en toda habla francesa brother Así que con el afán de que esto me quede lo suficientemente rapido para subirte lo mejor como short Vamos alla y es que esta es la fotografia bro el plano total de las cosas que se corrigieron el dia de ayer Que en primer lugar mi bro el panatez nos dice que el error del seguro del vehiculo ya se soluciono total y correctamente brother Y ahora si no corres ningun riesgo ya no te preocupes espero que no hayas tocado en online en estos dias Pero ya es seguro brother mentete sin miedo También que se agregue un pequeño error con una de las misiones de la Avenger Donde las cajas de carga atravesaban los suelos y rompian el nivel También se corrigio un pequeño error con la segunda parte de la ultima dosis de la misión de sospechosos inusuales En el punto B donde el lider perdido nunca desea su dialogo y por ende la misión se quebraba También se corrigio un error con una de las misiones de la primera dosis Donde las comprobaciones relacionadas con la dificultad no funcionaban correctamente Es decir si tu la ponias en modo dios te la tomaba como si fuera modo normal y viceversa Más que nada por unos vehiculos que creo que si aparecian en modo dificil Pero bueno osea un error con la dificultad ya se soluciono También que ya se corrigio correctamente una Osea ponle ojo al dato brother Osea una solucion que se corrigio ya quedo otra vez bien brother Porque parece ser que con la ultima actualizacion del parche Se elimino pero ya esta corrigida mi brother Otra vez un pequeño error con una de las misiones nuevas de las operaciones de los angeles de los santos Y tambien ya se parcho oficialmente el glitch de no ragdoll mi bro Solo no ragdoll No se como rayos traducir esto al español Pero te voy a poner un super pequeñito clip para que te des una idea brother Que practicamente es un glitch que permite que cuando caigas no te pase nada brother Y por ejemplo cuando eres golpeado por la atomizadora no salgas volando No se como decirle correctamente esto en español mi brother Pero es practicamente ese glitch que tambien supongo yo mi bro Que cuando te avienten un RPG no salgas volando por los aries No se mi bro ese glitch rarisimo ya quedo parchado Asi que mejor ya ni te molestes en ir a buscarlo Pero mas lamentablemente mi bro es un error que se esta presentando actualmente ahorita Con les pido y es que con la nueva actualizacion del Avenger Tambien se agregaron un par de cositas para el taller mecánico Ya que te recuerdo que el Avenger puede seguir utilizandose como un taller de vehiculos Y es que en este caso se le agregó la opción de poder añadir minas de proximidad a ciertos vehiculos Y este es el caso del Speedo Ya que si le compras las minas que tienen un costo de 94.050 dolares Al momento de salir pues no las tiene brother No se le integran las minas papa Es decir te bajaron casi 100.000 pavos por nada brother No se a que se deba este error pero practicamente le compras la mejora Y a la final el vehiculo no las tiene brother Ojalá Roaster le de una solución porque imagínate papa Modificar el vehiculo a tope a alta gama Y a la final no tiene las modificaciones que le compraste Este es un error fatal que espero le den solución rapidito papi Y hasta aquí dejamos este video noticiero antes de que me seque brother Y esta noche en directo nadie tiene excusa brother Es fin de semana de online gratis Así que ahí los quiero ver por mi Twitch mi bro Para jugar actividades precisamente con ustedes brother Y que tengan un muy bonito sábado Nos vemos